El Gobierno Municipal y el Comité de Operaciones Emergentes mantuvieron a tarde de lunes una sesión conjunta en la cual se analizaron importantes temas relacionados al avance de las obras que se están construyendo en estos momentos y a otras que están anunciadas para enfrentar los efectos de la pasada y presente estación invernal en Piñas. El alcalde José Cueva González dio cuenta de las ocho obras emergentes que se están construyendo en el casco urbano y rural con crédito no reembolsable del 75% entregado por el Banco del Estado y con una contraparte municipal del 25%, así como también informó sobre los contactos realizados con los principales del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda para la construcción de 100 casas para igual número de familias damnificadas por el invierno del año 2012 y 2013. Las mismas que se edificarán en un terreno transferido por la Secretaría de Gestión Inmobiliaria del sector público, todo con el cumplimiento del ofrecimiento realizado por el Presidente de la República en su última visita a esta ciudad. También se informó sobre lo relacionado a la construcción del nuevo hospital de 70 camas que será una obra destinada a servir a los distintos cantones del altiplano orense, igualmente ofrecida por el primer mandatario de la nación y que se construirá en un terreno ubicado en el sitio Cazaderos a pocos minutos del casco urbano. Los participantes en dicha reunión, entre ellos los concejales, la directora provincial de gestión de riesgos licenciada Rosa Cabrera, otros técnicos de la misma institución, el director del hospital Luis Moscoso Zambrano Dr. Hitler Abarca, el jefe del cuerpo de bomberos José Gallardo Moscoso, representantes institucionales de los medios de comunicación, presidentes de las juntas parroquiales, policía nacional, intervinieron expresando su criterio y manifestaron el interés de que se construya el nuevo hospital, tal como lo ha ofrecido el Presidente de la República, y que mientras tanto se está dando atención médica en tres lugares distintos de la ciudad, porque el personal médico y enfermos fueron evacuados la noche del pasado 26 de febrero para proteger la vida de todos. ¡Gracias!